Buenas tardes, mi nombre es Rubén Aguilar, traigo un Renault 2 EPS 1980, gracias a la gente por tomar la foto para mi auto. Buenas tardes, mi nombre es Yisman Ibasque Sánchez, vengo de Familia Club Bax Pachuca, traigo el Golf 89, recirlo rápido, gracias a todos por tomarle fotos a mi auto. Buenas tardes, mi nombre es Michael Cerón, soy de Pachuca Hidalgo, mi carro es un Chevy modelo 99, lo hago llamar El Guasón, les agradezco a todos, roba muchas miradas mi vehículo, me tomo muchas fotos y me hace sentir que mi vehículo es el mejor. Como los pobres me odio, me odio, me odio, me odio de mi auto, me odio, me odio. Y este acabo de vernos, mi corazón, yo estoy en el fondo. El Guasquilas, el Guasquilas Pachuca, de la Toma, de la Toma. El Espíritu que dirán, el espéritu que yo estoy en la Comisión. Hola, soy Luis de Rótulos de Vinil Pachuca, nos dedicamos a hacer todo tipo de corte en vinil adherible, realizamos desde calcomanías, franjas, sombras, algún diseño en especial, nosotros se lo hacemos, trabajamos material 3M y Averin, la mejor calidad que soy. ¿Necesitas algún diseño? Nosotros se lo hacemos, nos puedes contactar al siguiente número, 55 24 40 79 17, de igual manera tenemos Whatsapp y nos puedes encontrar en Facebook, Rótulos de Vinil Pachuca, estamos ubicados en Pachuca de Soto Hidalgo, buen día. Buenas tardes, soy Jesús Martínez, pertenezco al club Miss Night y la Enfingo Hidalgo, traigo un buen parque de Bantos 1 y muchas gracias por tomarle fotos. ¡Gracias! 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 Chino Racing, te ofrece mecánica en general, afilaciones, clutch, frenos, ajustes, suspensión, modificaciones del motor para cuarto de milla, pista y calle, todas las marcas, Calzada Santarita 325, Colonia Nueva Santarita DF, teléfono 55 22 58 92 80, ¡Chino Racing! ¡Suscríbete al canal! Vamos a proceder a poner el lente de contacto para que el paciente note la diferencia y se estabilice un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.